Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. China y Rusia advierten a Estados Unidos que aclare las ARPs biológicas encontradas en Ucrania, las cuales pretendió ocultar borrando información. Hace unos días el vocero del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konechenko, denunció ante la comunidad internacional el hallazgo en Ucrania de componentes de un arsenal biológico. Debemos recordar que Estados Unidos, en el caso de la invasión de Irak, utilizó como excusa para la invasión y la guerra con ese país, la supuesta existencia de armas biológicas, que finalmente nunca fueron encontradas. Konechenko, textualmente señaló, recibimos de empleados de laboratorios biológicos ucranianos, documentos sobre la destrucción de emergencia el 24 de febrero de patógenos especialmente delicados, entre los cuales se encontraba el ántrax, la tulerimie, cólera y otras enfermedades mortales, señaló. Manifestó también que los documentos recibidos confirman que en laboratorios biológicos ucranianos, en la proximidad inmediata del territorio de Rusia, se realizaba el desarrollo de componentes de armas biológicas. El portavoz ruso señaló que durante la operación militar salieron a la luz los hechos de limpieza urgente por el régimen de Kiev, de un programa militar biológico de Ucrania, y además enfatizó que ese programa habría sido financiado, por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. En sus pantallas pueden observar, los documentos publicados por el Ministerio de Defensa ruso, al momento que realizaba la denuncia del hallazgo de los componentes biológicos en Ucrania. La denuncia señaló, en el curso de la operación militar especial en Ucrania, se realizó una limpieza de emergencia, por parte del régimen de Kiev, de los rastros de un programa biológico militar que se estaba implementando en Ucrania, financiado por el Departamento de Estados Unidos. Publicamos los documentos encontrados. El gobierno de Rusia denunció que Ucrania implementó un programa militar biológico financiado por Estados Unidos. El ministro de Defensa ruso, Igor Konashenko, reveló informes que señalan que Kiev inició un proceso de limpieza de emergencia a fin de eliminar los rastros del programa biológico militar financiado por el Departamento de Defensa norteamericano que se estaba implementando en la nación. Al respecto, Moscú reveló informes que reportan la destrucción de emergencia el pasado 24 de febrero de patógenos especialmente peligrosos de peste, antras, duraremia y cólera y otras enfermedades mortales. Konashenko aclaró que tras el inicio de la operación rusa para proteger a los civiles en Donbass, el Pentágono tenía serias preocupaciones sobre la divulgación de información de experimentos biológicos secretos en territorio de Ucrania. El hecho representa una violación por parte de Estados Unidos y Ucrania del artículo 1 de la Convención de la ONU. Desde Estados Unidos, la subsecretaria de Asuntos Políticos del Departamento de Estado sobre este tema señaló. Estamos ahora bastante preocupados de que las fuerzas rusas puedan estar buscando hacerse con el control de material biológico que se encontraba en Ucrania. Confirmando de esta manera que efectivamente Norteamérica en Ucrania fabricaba armas biológicas, presuntamente para una que hacia Rusia. También, hace unas horas se confirmó mucho más este extremo, cuando el senador Marco Rubio le preguntó al abocero de Washington si realmente existiría un arsenal biológico de Estados Unidos en Ucrania. A lo que ella afirmó que efectivamente sí existían. Escuchemos sus declaraciones. Biológicas armas biológicas. La Ucrania tiene posibilidades de investigación biológicas que, en realidad, estamos ahora bastante preocupados. Las fuerzas rusas rusas pueden estar procurando a obtener control de eso. Así que estamos trabajando con los Ucranianos en cómo pueden evitar cualquier de esos materiales de investigación de las fuerzas rusas de caer en las manos de las fuerzas rusas, debajo de las fuerzas rusas. Estoy seguro que el grupo de propagandas rusas ya están presentando todo tipo de información sobre cómo han descubierto un plot de los Ucranianos para lanzar biológicos en el país y con la coordinación de NATO. Si hay un incidente biológico o químico o un ataque dentro de la Ucrania, ¿hay alguna duda en tu mente que 100% serían los rusos que estarían detrás de eso? No hay duda en mi mente, senador, y es una técnica clásica rusa para encargarse a lo que están planeando hacer ellos mismos. En este contexto, hace unas horas desde Rusia, indignados por las acciones de Estados Unidos en Ucrania, a tal punto de haber instalado un laboratorio biológico en las fronteras mismas del país ruso, la canciller de ese país advirtió a Estados Unidos a que aclare que hacían los laboratorios biológicos financiados por el imperio en Ucrania, precisamente a unos pasos del país ruso. Escuchemos sus declaraciones. Gracias por ver el caso. Los informes UCA en la zona de la ciudadanía mundial de la ciudadanía de Estados Unidos y el motivo de que están realizando el uso de nuestro país. La performance de Estados Unidos a la parte de los Estados Unidos Y en el caso de los actos de Estados Unidos a Donald Trump, señas que materiales y datos, que fueron obtenidos operativo en el territorio de Ucrania. Esto se demostró no solo desde los anuncios de соответствio de los gobiernos de Ucrania, esto también se demostró en el Váhigintone en el evento de la vicepresidenta vicepresidenta Victoria Millan en el tema de sus preguntas americanos. ni a como un uso de las leyes de la vida y de la vida de la vida, de la vida, de la vida. El caso no se de financiarse en el Ministerio de Obesiones de Estados Unidos. Los trabajos, los materiales, los materiales de la investigación en el caso de los objetivos, en primer lugar, se encuentra en Ucrania. ¿Qué haces ahí? ¡Esto es otro matrimonio! ¡Esto no hay grano! ¡También no hay bases! ¿Qué haces ahí? 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 ... ... Se 110 ... ... ... La situación se agravó mucho más sobre este tema, ya que China le advirtió también a Estados Unidos que aclare el hallazgo de este arsenal biológico en Ucrania, El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, señaló que Estados Unidos impidió el establecimiento de un régimen de verificación sobre el establecimiento de un control sobre las armas biológicas, y se opuso siempre a la verificación de sus instalaciones biológicas, dentro del país norteamericano y fuera. De él, pidió que permita ahora con los hallazgos, la verificación de sus instalaciones. Escuchemos sus declaraciones. Durante las dos últimas décadas, Estados Unidos ha estado bloqueando el establecimiento de un régimen de verificación a la Convención sobre las Armas Biológicas, y se ha negado a aceptar la inspección de las instalaciones biológicas dentro y fuera de sus fronteras. Esta medida ha agravado aún más las preocupaciones de la comunidad internacional. Instamos una vez más a Estados Unidos a que aclare totalmente sus actividades de biomilitarización, dentro y fuera de sus fronteras, y a que acepte una verificación multilateral. Así pues, China y Rusia están presionando a Estados Unidos, para que aclare el arsenal biológico hallado en Ucrania, así como también, que permita la inspección de sus laboratorios biológicos tanto en Estados Unidos como en el exterior. En caso de no hacerlo, podría provocar una escalada de mayor tensión entre las potencias mundiales. Hace unas horas también desde Rusia, el presidente Vladimir Putin, advirtió que habrá serias consecuencias para los países que apoyen a Ucrania. ...de María Zakharova, la portavoz del gobierno ruso, ha aprovechado esa comparecencia para lanzar un mensaje claro a la comunidad internacional, en la que ha advertido este miércoles a los países que colaboren con Ucrania, ya sea con el empleo de armas o voluntarios, que habrá consecuencias. Un toro beligerante que ha centrado esa comparecencia, en la que además ha acusado a los nacionalistas en Ucrania, de impedir la evacuación de civiles de las ciudades, en un contexto en el que además hoy hemos conocido como las autoridades de Ucrania habían confirmado este miércoles un acuerdo con Rusia para un alto el fuego entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana, y las 7 hora local para evacuar a civiles a través de seis corredores humanitarios desde la capital Kiev y otras localidades del país europeo. Suscríbete a mi canal para recibir más vídeos.